¿Que no sangra? Puede ser No sé, este juego sí que me lo he pasado ya No podemos hacer Podemos intentarlo Sí, me ha hecho crecer la palabra Bueno No hay mapa No hay mapa Se ha roto, lo he roto No hay nada Yo me voy a la Origins Disfruta tu desierto Me tomé De hecho No sé si te has dado cuenta Pero voy con la ropa espartana Esto yo lo siento Pero mi personaje favorito Si no la pudiera interponerse en tu camino No me suelen decir que soy mona Pronto aprenderás a amar todas las cosas que tengo que decir Pareces muy segura He tenido muchos éxitos en el pasado Pues claro que sí ¿Y tú qué piensas? Pero sigo aquí así que no me podéis echar beef Que no dice el hijo de puta Que no dice el hijo de puta Me ha escupido No Yo he toqué Yo he tocado Yo he toqué Toma Si quieres la grandeza de Odiseo Tendrás que conseguirla a tu manera Te pago para algo Es verdad Bueno, pero me pagas a mí No a ella No, pero ahora en serio De todos modos Aunque tú me Pagues Entre comillas Ese dinero No va para El Valhalla Ojalá Tú ten en cuenta Que hasta que no reciba 100 pavos No cobro No puede Vaya Menos mal que hay otro Nada He intentado girar No ha girado Bueno, lo que pasa es que yo Es que de todas las chicas De todos los juegos Y vida es mi preferida No sé por qué Bueno, sí sé por qué Ah, ahí hay un barco ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque uno Sus trajes me encantan No me puedo decir que no son preciosos ¿Estás hablando de Ibi ¿Estás hablando de Ibi o...? Ibi ¿O estás hablando de Cassandra? Ibi ¿Y entonces por qué has dicho trajes? Ibi tiene más que un traje, no te acuerdas El blanco, el verde, el rojo Ah, coño Ah, coño, vale No, que no la había pillado Tenía seis trajes a mujer Sí, sí, sí Que pensaba que seguíamos Que seguíamos por el mismo Y de hecho yo Yo no tenía seis Yo tenía más de otro Porque tenía la edición tocha No me puedo Nadie me puede negar Que Ibi es uno de los mejores personajes También nuevos Que ha tenido Assassin's Creed Assassin's Creed Desde luego, sí Bueno, eran seis, cabrón Era más Ibi tenía más trajes Sin contar que las capas se le podían cambiar Ah, pues a lo mejor yo cobré la recompensa de Del Assassin Desde antes Puede ser también ¿Qué mierda? Ahora se está No, no, ahora se está moviendo bien Pero estaba subiendo ahí como Yo tengo todos Yo también Ahí hay un coso Y eso, que Ibi es uno de mis personajes Que me ha gustado ¿Sabes cuál es el otro? Ella Por el diseño que tiene Casandra es mucha Casandra Y encima sabe escalar Y Ibi también Ibi prácticamente parecía un zorrito Saltando Lo siento mucho Es que Ibi me encanta Es más Tiene nombre de zorrito No Nombre de Pokémon Ibi La ha pillado A mí Ibi me encanta Atracción fatal Grecia Cepalonia Si deshaces el camino de Odiseo Y tomas el sendero del norte Encontrarás La cabrería ¿Dónde se venden cabras? Sí, por donde De Italca Donde se le aprendió Apareció Atenea Fue ella Fue ella Quien lo ayudó Con el disfraz Que le permitió Recuperar a su esposa Y matar a sus pretendientes Una relación Nada tóxica Atenea Ayudando A matar a gente Por amor Tu recompensa Está en La cabra Sacrificada Joder Putos satánicos De Eso Es hora de lo pago Tengo partes Del desierto Sin explorar Pues mal haces Es más Yo después de este juego Me voy al Origen Cuando me lo pase ¿Qué? ¿Sabes por qué? Me encanta el diseño de Skarsandra Por las facciones Que tiene ¿Qué he hecho? A la hora Va a hacer este Islote entero Ya Chau Bueno pues eso Que Esta serie Me va a costar Más de 100 episodios Ya te lo digo yo El juego normal Fueron 40 20 horas De juego Me Me duró Muere ¿Cuál sería tu personaje favorito De todas las asas? De todas las asas? No puedo elegir Porque tengo el factor Nostalgia De los Cuatro primeros Echido Echido Claro Sabía que Va a mantener Mono En verdad Era Tu lo veías Y era como Ay 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 Que cosito Y de las chicas De todos los juegos Las chicas En los juegos En los juegos Más de un rato Y luego Se quema Lo nuestro Pero porque me guste Su trama O por Que Si es por trama Me quedaría con Cassandra Porque su trama Familiar Me encanta O sea me da pena Pero De la pena Me da Es que si te digo Tres Los tres personajes Que hay ¿Y la chica Que más rabia Debes? ¿Rabia en qué sentido? Que no te gusta El personaje En general En diseño Y En personalidad Porque yo la tengo Clara ¿Tú cuál? La chica Que La del globo ¿Cómo que la del globo? Es que no me acuerdo Creo que se llamaba La peli roja Pero la del globo Te refiere ¿Dónde? Ah Coño Vale La Si La de la revolución Francesa No hay chica Que más asco Le tenga De la ser Si Hombre a ver Solo hay que saber Quien es su padre A mi me gustaba A mi A mi me daba mucha rabia Depende de lo que estemos hablando Pero No era de mi agrado Se montaba un pollo por todo Daba igual lo que hacía Se molestaba Es como la definición De una relación tóxica En todo Es que hemos peleado ¿Y si follamos? Pero hemos peleado ya Por eso Vale Estoy de buen humor ¿Y si lo hacemos? No ¿Por qué no hemos peleado? Pues me enfado Porque no fue Ah bueno Entonces ahora sí Yo lo siento mucho Pero Es que no me gustaba nada Del personaje Pero nada Claro El ruido que ha hecho la niña Es que como no lo estoy escuchando Ni por la tele O sea es como Pues entonces el ruido Uy una piedra Y en verdad no necesito recursos Si tengo todos los recursos Del puto universo ¿Sabes? ¿Me falta madera? Porque la madera La gaste ¿Qué? Que me voy a vivir Un poquito Pero ahora Ya lo sé Ya lo sé No estoy comiendo ¿Me das unas pocas de mis pipas? No Ahora mismo están aquí ¿Qué dan? ¿Me das unas pocas? Claro Te voy a dar unas pocas de tus pipas Ahora te las coge un puñadito ¿Quieres más? Un puñadito Vale Te voy a dar unas pocas de mis pipas Te voy a dar una cosa ¿Qué? ¿Tú usas agua? Vale Me tomas Y bueno lo que estaba diciendo De todos modos Esta historia me la estoy tomando mucho más tranquilo Como puedes ver O sea me da igual cuánto dure Es más Me va a salir totalmente a huevo Pasarme el jugo anterior al Valhalla Te imaginas tú ves Todo El día anterior A que salga No pero semanalmente Si que va a haber 40 episodios perfectamente 40 o 30 Depende Anterior como tal Solo 10 A ver Tú eres un normal El niño ha salido tonto Pero le has dado el moderador Cronológicamente Ya sé que creo Pero coño ¿Cuál es el anterior anterior? Anterior De cuál salió antes A la venta Hay muchísima gente Que Que se juega los juegos Y dice Buah el anterior cuál era Y busca en Google En Google ¿Cuál fue el juego de Assassin's Creed El último que salió? Entonces aparece El Odyssey Necesito ahorrar 10 euros ¿Por qué? Porque me hace el El China y el Rusia Escúchame Hacemos votos Tengo 20 pagos Eso te lo guardas faltando Claro Claro por eso digo Con esos 10 euros Ya son 30 Que yo quiero el Valhalla Mira Mira a cámara con ojos de cachorro degollado Coño es verdad las pipas Y el agua Llévetela Aquí nada se regala Yo quiero chocolate Y nada Págame 10 euros Si te acabo de dar ¿Cuánto ha sido eso? ¿Euros 75? Estas pipas van en 10 euros Por la compañía Exacto 2,70 No es 1,70 Lo miré el otro día Uno es lo que se queda La plataforma Si No pero porque Cuenta como 3 euros El El premio Esto cuenta como 3 pavos Solo Entonces se queda 1 y pico 1 o 30 1 o 40 No se está creando nada Ya no Voy voy Soy muy terroroso Tío No me quiero YouTube Estaba haciendo calcio Ah no te vio para abajo No... Si Pantingo ¿Qué pasa? No te vio para abajo Yo Estoy c espero T family Estaba Me ha adueñado el carro Y de repente Por mi otra Soy una chica, tendréis que darme más atención Digo yo Y de repente 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 No te eches para atrás Que si me caigo yo se cae el mando Y si se cae el mando se cae el ordenador Espérate que me quiero cargar el lobo Bueno, ¿ya hace pierna o hace el culo? Hace el dobro Hace aquí y aquí Buah, yo ya he hecho pierna para todos los días Bueno, pues sígate Que me he hecho acá, que me he chocado con esto Andra, déjame sentarme, coño Que me he duchado antes ¿Por qué? ¿Por qué me he metido en tu discos interés? Yo no sé si me he metido en tu discos interés Yo no lo veo en tu discos interés ¿O no? ¿Pero si llevo hablando contigo todo el rato? Tampoco me lo recordaste Ahora que estoy jugando en directo ¿Y qué? Espérate, ¿este por qué no lo ha matado de una? Ah, vale, porque es el jefe Pues mira la armadura Abre la venta ¿Se está abierta? Oh, mierda Bueno, también te digo que te lo puedes poner tú Apuntándote a ti Ah, pensaba que lo ibas a enchufar Es que no puedo porque está cajón Porque casi te quedas sin pie Sí Lo hago yo No Esperadme de estar de la cama, ¿verdad? No Está hecho No te ha quitado, lo prometo ¿Puedes hacer la canción de Star Wars? Star Wars ¿Qué es lo que te ha quitado? ¿Qué es lo que te ha quitado? El gilipollas ¿Ves? Pues por ejemplo en el Valhalla Este ya no tendría ni brazos ni cabeza Ah, han puesto eso Es que como no te has visto ni el trailer No, es que no quería Yo el trailer sí Casi me hago el spoiler con el vídeo de Alex Pues sabes que... Tú sabes que duermo escuchando vídeos Así te vas a arrancar el pelo y como se te enrolla te quedas calva Te explico Tú sabes que yo duermo con vídeos Sí Pues sabes que cuando me desperté esta mañana Tenías el vídeo No, tenía el vídeo De... De... De las sofas parte 2 ¿Vale? Claro, ya ha terminado O sea, como... Siguiente... ¿Quiere? ¿Quiere seguirme? Sí, porque YouTube a los muchos vídeos Detecta que no has cambiado nunca Y dice... A lo mejor se ha quedado frito, ¿eh? Muchos vídeos no son 5 ¿5 vídeos? Sí, de larga duración Ah, vale, de larga... Claro, a ver, yo los vídeos que me veo son... Y de canciones, en plan de menos de 5 minutos O vídeos de menos de 10 minutos Son 10 A ver, es que normalmente no aguanto tanto yo A los 5, 6, ya toqué Bueno, pues la cosa Es que miré En... En vistos Y por lo visto durmiendo Me he visto De las sofas 2 entero ¿Sabes que es muy posible Que en algún momento Esto sueñes con el juego Y te comas Un spoiler De sueño? Nunca sueño Es muy triste Es muy triste No es sueño Es... Tristísimo, tío ¿Qué? Ahora tiene frío Ah, vale Batería Sí, pues espérate Que no sé si lo quité Vale, sí Lo quité Lo quité Imagínate Uy, no lo sé ¿Qué? Tío, que han matado A... Cualquier persona Quiero pasarme De las sofas 2 No, no Yo me acuerdo ¿Ves? Aquí, vale Sí Es que Yo siempre lo ponía En escondite Completado Para que no me saliese Lo que ya tenía Completado Vale Casi vuelco ¿Por qué? No sé No vuelques ¿Por qué? Porque mal ¿Por qué mal? Porque si vuelcas Has vuelcado Oh, no Intenta vuelcar Yo qué sé Ha hecho un ruido raro Esto, tío Ya no vuelca Ya no hace ni... Mira, mira Hace cusos raros, eh Tengo muchas preguntas ¿Cómo convertir Un oso polar En un oso pardo? Supongo No, a lo... Tú, y si A lo mejor es para... Me saldrá ¿Sabes lo que te digo, no? Para hacer texturas Ok ¡Ay, muchos peces! Vámonos Vámonos En el matriarcado Eso sí Eso ya lo sabían Porque el barco Va a estar mejor A tope todavía ¿Sabes? Y tenemos en el barco A Ivy ¿Qué cojones ha pasado? Se han reventado El barco ¿Cómo? No lo sé ¿Estás estampado Contra uno? Contra dos ¿No? Mira hacia arriba Mira hacia dónde Es estampado ¿Qué es eso que está flotando? ¿A parte del barco? ¿A parte del barco? Escuchame, en el Origi PNPente ¿Ves? Es lo que supera el Origins Que si te quedas parado en mitad del mar No, viene gente Aquí no Bueno, a ver, en verdad En el Origins, si sabes Cómo se comportaba la gente, tiene su sentido Porque eran super hospitalarios Ah, vale, sí, esto lo he visto Yo esta mañana Gracias 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 Gracias